Luchamos con lo mejor vencido, el puerto de la final a equivocada Contribuamos con la fuerza del amor, amando en tu voz a mi voz Para gritar que vencimos, y siempre ganamos el amor de Dios Porque no han dado olvido, que oído Amor, amamos, no se ganan, sin amos con lo mejor vencido Luchamos con lo mejor vencido, amamos, no se ganan, sin amos con lo mejor vencido Contribuamos con lo mejor vencido, amamos, no se ganan, sin amos con lo mejor vencido Amor, amamos, no se ganan, sin amos con lo mejor vencido Amor, amamos, no se ganan, sin amos con lo mejor vencido Amor, amamos, no se ganan, sin amos con lo mejor vencido Amor, amamos, no se ganan, sin amos con lo mejor vencido ¡Fuerte, fuerte, fuerte! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! de la vida, ya nos ganó nosotros son los tres diabriños los dos diabriños que tiene usted en su casa y ya no está no sé, podrá ser uno, podrán ser dos podrán ser tres, y por eso esta canción titula cuando estemos diga como duro, cuando estemos pero casi no me gusta este tema le confieso, es que dice cuando estemos viejos y se nos achique el paisaje de los ojos no sean más pensados es el paisaje de los ojos bueno dice así cuando estemos viejos y entre mis manos para tomar las cuñeras y nos falten viejos la risa y la bulla de esos tres diabriños que ya estarán lejos cuando estemos viejos cuando estemos solos cuando no haya nada y no suena todo cuando suena ciza la casa vacía que ya estarán lejos y hambre en silencio que ya estarán lejos cuando estemos viejos que ya estarán lejos cuando estemos viejos que ya estarán lejos que ya estarán lejos de un mundo de miedo que ya estarán lejos Llenitos inquietos, una de las cuatro estaciones de un mundo de miedo Y de las vidas que vienes en el seco, que seremos novios cuando estemos vientos Y de las vidas que vienes en el seco, que seremos novios cuando estemos vientos Ay, ay, se me ahogó el ojo, ay, que bonito, gracias Bueno William, perdóname un momentito nada más